Los turistas volviendo encantados es muy bonito, pero más bonito aún es cuando tus guías y tus marineros vuelven encantados con la salida. Soy de Río de Janeiro, tengo una relación con el mar desde entonces, desde pequeñito, y eso fue lo que me atrajo a Tarifa. Al terminar la universidad yo quería hacer un viaje por el extranjero, no conocí Europa, me vine con mochila a visitar amigos y me fui quedando. Y ya son 15 años que estoy en España. Yo encontré a Turmares y Turmares me encontró a mí. Yo participé mucho en el cambio y una empresa quizás pequeña y donde todos están participando en todos los ámbitos de la empresa, para una empresa donde todos sí participan, pero hay funciones y se delegan responsabilidades. El departamento científico, por ejemplo, ha publicado más de 45 trabajos científicos en diferentes congresos internacionales a lo largo de los últimos seis años. Nosotros creamos convenios oficiales con las universidades para que las prácticas de alumnos en el área de biología, ciencias del mar, marketing, turismo, navegación, marineros, también información profesional, vengan a hacer sus prácticas con nosotros. Y hoy en día tenemos el Facebook, tenemos las charlas, las ponencias que podemos aplicar, los grupos de colegios que recibimos, impartir ese conocimiento, difundir ese conocimiento sobre la importancia de la conservación ambiental, de la conservación de las especies, las posibilidades de impacto negativo humano con el tráfico marítimo, con la contaminación, etc. La cantera tiene que estar lo más próximo posible de nosotros. Y esa empresa se desarrolló aquí y sigue estando y sigue manteniéndose cada día más permeable con la comunidad local. Un tipo de actividad que mundialmente está en auge, en lo que se habla de la sostenibilidad. Es una actividad positiva en el aspecto de crear empleo a la zona, traer economía, atraer turistas y cada vez más fomentar a que exista dentro de Tarifa una economía periférica que reciba aporte, de cierta manera directa o indirecta, desde Turmares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!